Que chulada de animal, de quieres y cuánto cuesta Por estar mirando al cuacón y atención puse a la fiesta El quijote de Don Chuy, y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tanto y no se plantara Ese adulto y no lo compran, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargada Tomás con el caballo, mirada se congela No había cordillomas, vino de españoles de alta escuela Y tiene duda de eso, pregúntale a Beto Peña Como le fue en Compostela No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante Pascola del ayudante De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan Hacer lo que hizo el quijote van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia En la yeguada el cincuenta En Chito de San Vicente, guardarás en tu memoria Es quien quedó sepultado en la punta de una loma El quijote de Don Zuy, el Rosario Sinaloa Aquí les dejé la historia